107 personas perdieron la vida en manos de Lampa este fin de semana en los estados Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Táchira, Anzuategui, Monagas, Sucre, Lara y en el distrito capital. Solo en Caracas hubo 44 muertes violentas. Entre los casos se encuentra el de un hombre que fue acribillado en la entrada de su casa en Petare. Fernando Girón tiene la información. Carlos Julio, de 38 años de edad, residía en la zona 8 del barrio José Félix Rivas de Petare. La madrugada del domingo perdió la vida cuando un sujeto lo enfrentó y sin mediar palabras le propinó cinco disparos en frente de sus dos hijos pequeños. Mi esposo no se metía con nadie, con nadie se metía. Era un hombre trabajador. Él era tabiquero, él era draibolero. El delincuente no robó ninguna de las pertenencias de la víctima. Su viuda exige justicia a las autoridades. Denuncia que la zona 8 del barrio José Félix Rivas es muy peligrosa. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.